Cuando vi tus ojos por primera vez Me robaste toda la respiración Cuando por primera vez oí tu voz Paraste el latido de mi corazón Cuando nos miraban mi mundo cambió Y no te imaginas lo que sucedió Fue muy de repente Nos llegó el amor Cambiaste mi vida, mi mundo De un giro que no me esperaba Fue muy de repente De ahí lo tengo presente, sin ti no soy nada Tú eres mi universo Cuando nos miramos mi mundo cambió Y no te imaginas lo que sucedió Fue muy de repente Nos llegó el amor Cambiaste mi vida, mi mundo De un giro que no me esperaba Fue muy de repente Y lo tengo presente, sin ti no soy nada Tú eres mi universo Tú eres mi universo Y hágalo por hecho Yo soy solo tuyo Tan solo tus besos Mítigan mis penas Hoy eres mi mundo Y no te imaginas lo que sucedió Y no te imaginas lo que sucedió ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.